buenas amigos como estamos pues hoy os traigo un vídeo para liberar tu ds y o dsi xl de forma sencilla yo tengo esta que compré por wallapose o 20 creo creo que fue 20 y nada vamos a ello vale lo que vamos a necesitar es una tarjeta sd es lo que usa esta máquina o en su defecto como es aquí que lo que suele ser ahora más común una micro sd con un adaptador vale que introduciríamos por aquí pero antes de nada vale la voy a poner en el ordenador para copiarme los archivos necesarios así que damos un segundo que me voy para el pc una vez con la micro sd en nuestro ordenador lo primero que vamos a hacer es formatear la vale o la sd yo en mi caso está una que usaba para la wii y está un poco sucia y demás entonces bueno pues vamos a dar aquí botón derecho formatear y la tenemos que formatear en fat 32 ok la mía es una como es de 2 gigas no es de mucho iré a poner aquí por ejemplo de ese y aunque eso es da igual vale y le damos aquí a formatear le damos hacia formatear y con esto ya tendríamos listo ahora vamos a hacer es sacarla y la vamos a meter en la consola la dsi para que nos cree los archivos necesarios habiendo la aplicación de cámara damos un momento así que nada pues yo la voy a meter por aquí ok lo único que si tú ya la tenías formateada la tienes que la usas habitualmente en tu dsi vale no haría falta este este proceso que yo estoy haciendo bueno pues cosillas importante que tenemos que tener en cuenta es tener la consola en la última versión vale aquí 145 ok si no la tienes pues actualizar y segundo tenemos que abrir la aplicación de la cámara como os decía está aquí vale para que nos cree los archivos en la sd y no la tenga preparada vamos aquí la tarjeta sd veis consola y tarjeta sd vale ya la tenemos si es la primera vez que abre es esto te va a saltar un tutorial un poco cansino tendrás que hacerlo y seguirlo el de la cámara y hasta que no lo termine no puedes hacerlo vale ya lo tenemos voy a sacar amigos y vamos al pc otra vez vale pues aquí la tenemos tuvo mi texto si ya tienes preparada y como ven nos ha creado la carpeta privada ya tenemos más limpia pues tenemos que coger todos estos archivitos vale y copiarlos aquí a la raíz de la dsi ok no va a tardar mucho bueno pues con una vez con la todos los archivos copiados llamados los sacamos del ordenador y los metemos en la consola por aquí vale y encendemos luego así rápido para que nos haga un vídeo eterno vale le damos aquí y nos vamos a ir otra vez a la cámara ok por eso es importante que la cámara la hayas usado en la anterior ocasión vale que esté configurada tarjeta sd seleccionamos y ahora nos tenemos que ir aquí a donde pone álbum y si hace una cosa rara bumba eso es que está bien no os asustéis esperamos a que se reinicie y arranque con el nuevo sistema ahí está arrancando le damos y nos sale esto que es lo nuevo ok y eso ya es buenas noticias ok pues por aquí ya tenemos arrancada y tenemos que hacer presionar pulsar select y abajo a la vez vale es decir pulsamos y soltamos y ahora nos saldrá esta ventana ahora aquí vamos a pulsar el iconito este chiquitito vale y con los botones de hombro el y el r nos vamos a ir moviendo a las opciones hasta a configuración general aquí lo tenemos y entonces por aquí nos vamos para abajo y tenemos que irnos a región aquí región del del signal bolt y en este caso pulsando los botones de los lados nos tenemos que ir a la que sea nuestra en mi caso europa en el tuyo pues el que sea y ahora nos vamos a justo el que está arriba de 6 exploit y tenemos que seleccionar él a ver aquí memory pit este es el correcto ahora que lo tenemos pues ya pulsamos en el botón b para volver al menú anterior ahora una vez de vuelta aquí nos tenemos que ir aquí la segunda opción backup man que es para hacer una copia de seguridad de nuestra consola por si el día de mañana pues pasará algo ok luego esta copia una vez hecha por la sacaremos de la consola por si la perdemos bueno se nos estropea o algo tener en un lugar seguro guardarla con mucho cariño y aprecio lo seleccionamos nos va a salir un metro un menú 1 y aquí le damos otra vez a la y va a empezar el proceso de hacer la copia nos indica ocupar 240 megas hay el proceso para cancelarlo nosotros no cancelamos nada y esperamos y ok una vez que ha terminado que tarda unos minutillos tomando calma yo corta para eso nos pulsaremos estar para terminar el proceso y esperamos un momento que se nos reinicie ahí está arrancando entonces lo primero que nos sale por defecto es la copia de seguridad vale esta si tú metes la sd o microsd en el ordenador más de una carpeta se llamaba captar vale y con este número que te pone aquí la copias a tu ordenador y ya donde tú quieras salvarla y guardarla entonces me voy a venir ahora atrás con esto ya la tendríamos y si yo ahora me voy por aquí que aquí es donde esto es lo mismo que vemos en amigos que hemos como la serie que hemos copiado ok nos metemos por aquí aquí es donde meterías la mandanga ok y y aquí veis ya tiene una pinta tiene una pinta vamos a probarlo vamos a probarlo a ver si funciona esto lo he metido yo por mi cuenta vale ya lo tenemos de bajar el volumen que me venía un poquito arriba y ya podremos usarlo vale no sé si es por la es micro serie usado que es un bastante vieja va un poquito lento o la de 6 light esta pequeña pues vale que va un poquito lenta pero bueno es cuestión de probarlo pues nada amigos si tenéis alguna duda o comentario dejarlo en los comentarios para la redundancia o en nuestro disco que os ayudaremos en todo lo posible ok así que nada yo os dejo aquí echándome una parte y deja al maría lecal cualquier cosa ya sabéis darle a like suscríbete que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo ya empezaré traer vídeos de la de 6 a topísimo y